Y en este contexto de tensión por la situación en la frontera sur, el gobierno mexicano dijo que no responderá a amenazas sino a acciones. Además, el presidente mexicano agregó que no participará en ninguna guerra comercial con Norteamérica. El director general de la Organización Mundial del Comercio, Roberto Acevedo, de visita en México, se refirió a las declaraciones realizadas este jueves por el presidente Donald Trump, en el sentido de que daría un año de advertencia si no se detiene o disminuye en gran medida el flujo de drogas que cruzan por la frontera entonces impondría aranceles a los productos mexicanos, en particular a los autos. Son cuestiones, yo creo, que están en la agenda política bilateral de México y de Estados Unidos. Por supuesto, esas cuestiones serán discutidas de nuestra perspectiva, de la perspectiva de la OMC. Acevedo señaló que la organización que preside no se inmiscuye en problemas que no sean de carácter comercial. En conferencia de prensa conjunta realizada aquí en la Secretaría de Economía de México, su titular Graciela Márquez dijo por su parte que ante las potenciales amenazas de la administración del presidente Donald Trump no tomarían decisión alguna, hasta en tanto no se conviertan en acciones específicas. El gobierno mexicano no puede actuar por declaraciones, sino por hechos. Lo que tenemos ahora son ajustes administrativos que no nos da para levantar una queja. La secretaria de Economía reconoció que el cierre parcial de algunos puestos fronterizos con Estados Unidos ha provocado pérdidas que aún están cuantificando. La afectación más importante es a vegetales frescos y en términos de lo que estamos previendo son las afectaciones en las aduanas del noroeste. En horas tempranas el director de la Organización Mundial del Comercio sostuvo un encuentro con el presidente Andrés Manuel López Obrador, en el cual, según señaló de previo el propio mandatario mexicano, el tema de la relación bilateral con Estados Unidos no estaría contemplado en la agenda. No vamos a participar en ninguna guerra comercial.